lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 9 de febrero números capítulo 15 jehová habló a moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy y hagáis ofrenda encendida a jehová holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a jehová de vacas o de ovejas entonces el que presente su ofrenda a jehová traerá como ofrenda la décima parte de una hefa de flor de harina amasada con la cuarta parte de unín de aceite de vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de unín además del holocausto o del sacrificio por cada cordero por cada carnero harás ofrenda de dos décimas de flor de harina amasada con la tercera parte de unín de aceite y de vino para la libación ofrecerás la tercera parte de unín en olor grato a jehová cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a jehová ofrecerás con el novillo una ofrenda de tres décimas de flor de harina amasada con la mitad de unín de aceite y de vino para la libación ofrecerás la mitad de unín en ofrenda encendida de olor grato a jehová así se hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrito conforme al número así haréis con cada uno según el número de ellos todo natural hará estas cosas así para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a jehová y cuando habitaré con vosotros extranjero o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones si hiciera ofrenda encendida de olor grato a jehová como vosotros hicierais así hará él un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora será estatuto perpetuo por vuestras generaciones como vosotros así será el extranjero delante de jehová una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora también habló jehová a moisés diciendo habla los hijos de israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra la cual yo os llevo cuando comencéis a comer del pan de la tierra ofreceréis ofrenda a jehová de lo primero que amaséis ofreceréis una torta en ofrenda como la ofrenda de la era así la ofreceréis de las primicias de vuestra masa daréis a jehová ofrenda por vuestras generaciones y cuando erraréis y no hiciéreis todos estos mandamientos que jehová ha dicho a moisés todas las cosas que jehová os ha mandado por medio de moisés desde el día que jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a jehová con su ofrenda y su libación conforme a la ley y un macho cabrío en expiación y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de israel y le será perdonado porque hierro es y ellos traerán sus ofrendas ofrenda encendida a jehová y sus expiaciones delante de jehová por sus hierros y será perdonado a toda la congregación de los hijos de israel y al extranjero que mora entre ellos por cuanto es hierro de todo el pueblo si una persona pecare por hierro ofrecerá una cabra de un año para expiación y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro cuando pecare por hierro delante de jehová la reconciliará y le será perdonado el nacido entre los hijos de israel y el extranjero que habitare entre ellos una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro más la persona que hiciere algo con soberbia así el natural como el extranjero ultraja jehová esa persona será cortada del medio de su pueblo por cuanto tuvo en poco la palabra de jehová y menospreció su mandamiento enteramente será cortada esa persona su iniquidad caerá sobre ella estando los hijos de israel en el desierto hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a moisés y aaron y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer y jehová dijo a moisés irremisiblemente muera aquel hombre apedrélo toda la congregación fuera del campamento entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como jehová mandó a moisés y jehová habló a moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro dios yo jehová vuestro dios que os saqué de la tierra de egipto para ser vuestro dios yo jehová vuestro dios números capítulo 16 coré hijo de isar hijo de coat hijo de leví y datán y abiram hijos de liab y un hijo de pelet de los hijos de rubén tomaron gente y se levantaron contra moisés con 250 varones de los hijos de israel príncipes de la congregación de los del consejo varones de renombre y se juntaron contra moisés y harón y les dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos y en medio de ellos está jehová porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de jehová cuando yo esto moisés se postró sobre su rostro y habló a coré y a todos sus equitos diciendo mañana mostrará jehová quien es suyo y quien es santo y hará que se acerque a él al que él escogiere él lo acercará así haced esto tomaos incensarios coré y todo su séquito y poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de jehová mañana y el varón a quien jehová escogiere aquel será el santo estos baste hijos de leví dijo más moisés a coré oída ahora hijos de leví os es poco que el dios de israel los haya apartado de la congregación de israel acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de jehová y estáis delante de la congregación para ministrarles y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de leví contigo procuráis también el sacerdocio por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra jehová pues harón que es para que contra él murmuréis y envió moisés a llamar a datán y abiram hijos de liab más ellos respondieron no iremos allá es poco que nos hayáis hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto sino que también te enseñores de nosotros imperiosamente ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel ni nos has dado heredades de tierras y viñas sacarás los ojos de estos hombres no subiremos entonces moisés se enojó en gran manera y dijo a jehová no mires a su ofrenda ni aún un asno he tomado de ellos ni a ninguno de ellos he hecho mal después dijo moisés a coré tú y todo tu séquito poneos mañana delante de jehová tú y ellos y harón y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de jehová cada uno con su incensario 250 incensarios tú también y harón cada uno con su incensario y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con moisés y harón ya coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión entonces la gloria de jehová apareció a toda la congregación y jehová habló a moisés y harón diciendo apartados de entre esta congregación y los consumiré en un momento y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron dios dios de los espíritus de toda carne no es un solo hombre el que pecó porque a ir arte contra toda la congregación entonces jehová habló a moisés diciendo habla la congregación y diles apartado de enrededor de la tienda de coré datán y abiram entonces moisés se levantó y fue a datán y abiram y los ancianos de israel fueron en pos de él y él habló a la congregación diciendo apartados ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados y se apartaron de las tiendas de coré de datán y de abiram en derredor y datán y abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres sus hijos y sus pequeñuelos y dijo moisés en esto conoceréis que jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad si como mueren todos los hombres murieran estos o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres jehová no me envió más si jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragaré con todas sus cosas y descendir en vivos al seol entonces conoceréis que estos hombres irritaron a jehová y aconteció que cuando cesó a él de hablar todas estas palabras se abrió la tierra que estaba debajo de ellos abrió la tierra su boca y los trago a ellos a sus casas a todos los hombres de coré y a todos sus bienes y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación y todo israel los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían no nos trague también la tierra también salió fuego de delante de jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso entonces jehová habló a moisés diciendo di aleazar hijo del sacerdote aaron que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar por cuanto ofrecieron con ellos delante de jehová son santificados y serán como señal a los hijos de israel y el sacerdote leazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar en recuerdo para los hijos de israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de harón se acerque para ofrecer incienso delante de jehová para que no sea como coré y como su séquito según se lo dijo jehová por medio de moisés el día siguiente toda la congregación de los hijos de israel murmuró contra moisés y harón diciendo vosotros habéis dado muerte al pueblo de jehová y aconteció que cuando se juntó la congregación contra moisés y harón miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de jehová y vinieron moisés y harón delante del tabernáculo de reunión y jehová habló a moisés diciendo apartados del medio de esta congregación y los consumiré en un momento y ellos se postraron sobre sus rostros y dijo moisés a harón toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de jehová la mortandad ha comenzado entonces tomó harón el incensario como moisés dijo y corrió en medio de la congregación y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad y los que murieron en aquella mortandad fueron 14 mil 700 sin los muertos por la rebelión de coré después volvió a harón a moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado números capítulo 17 luego habló jehová moisés diciendo habla a los hijos de israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos 12 varas conforme a las casas de sus padres y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara y escribirás el nombre de harón sobre la vara de leví porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros y florecerá la vara del varón que yo escoja y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de israel con que murmuran contra vosotros y moisés habló a los hijos de israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas cada príncipe por las casas de sus padres una vara en total 12 varas y la vara de harón estaba entre las varas de ellos y moisés puso las varas delante de jehová en el tabernáculo del testimonio y aconteció que el día siguiente vino moisés al tabernáculo del testimonio y aquí que la vara de harón de la casa de leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras entonces sacó moisés todas las varas de delante de jehová a todos los hijos de israel y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara y jehová dijo moisés vuelve la vara de harón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran e hizo moisés como le mandó jehová así lo hizo entonces los hijos de israel hablaron a moisés diciendo y aquí nosotros somos muertos perdidos somos todos nosotros somos perdidos cualquiera que se acercare el que viniera el tabernáculo de jehová morirá acabaremos por perecer todos y Gracias por ver el video.